Bien, pescadores de Puerto Vicente Guerrero, pues hoy, pues sacaron de su altar a San Andrés Pescador y realizaron un recorrido por toda la bahía de Puerto Vicente Guerrero. Como es costumbre, llevan la imagen del santo y la depositan en una embarcación y posteriormente, ya previamente adornadas algunas de ellas, recorren un buen tramo de esta zona de Puerto Vicente Guerrero para, pues, pedir abundancia, pedir salud, unión familiar y, por supuesto, muchos peces para pescarlos que tengan ellos ingresos económicos para el sustento de sus familias. Así que, pues, les mandamos un saludo, un abrazo a nuestros amigos pescadores allá hasta Puerto Vicente Guerrero, celebrando a su santo patrón, San Andrés Pescador. Año con año lo llevan a cabo, música de viento, adornos y una convivencia ahí en la capilla del lugar. Año con año lo llevan a cabo, música de viento, adornos y una convivencia ahí en la capilla del lugar. Las danzas ahí que hicieron presencia, los diablos y, bueno, también ahí no podía faltar también este torito de Petate Amate, nuestros amigos de la AMATE ahí estando presentes. Y, bueno, pues, la fiesta, la fiesta ahí frente a la imagen de San Andrés Pescador, ahí en el muelle de Puerto Vicente Guerrero. La porra no podía faltar y las oraciones a San Andrés Pescador.